Está con nosotros uno que empezó como locutor en Radio Mil, ¿estuviste tú como locutor? En muchas emisoras, pero en Radio Mil fue mi última emisora como locutor de cabina. Y luego, ¿alguien te descubrió o tú intentaste convertirte en actor? Mira, una persona que tú conociste mucho y que quisiste, no sé si todavía lo quieras, que es Cardona Junior. Señor, hombre, me lo encontré hace poco a Rafael Cardona. A Rafael Cardona. ¿Y qué crees que me dijo? Nos alzamos los brazos y nos dimos un efusivo abrazo de Acatempam. Pero me dijo, tuvimos buena mano, ¿verdad? Él fue el que, gracias a él entré yo a la doble. Sí, mira. ¿Él también a ti? Yo fui a hacer una prueba XECUM como locutor al principio de mi estancia aquí en el Distrito Federal. Y me hizo una prueba hermosísima, quizás la mejor prueba de locución que yo he tenido en mi vida. Y sin embargo no me quedé. Pero me recomendó para ir con Ponce, que era el director artístico de Colgate Palmolive en W. Me dijo, a ver, a ver, intente allí, a ver qué hace usted con las radionovelas, con suerte, mientras hay una ocasión de estar aquí como locutor. Fui con Ponce, me hizo una prueba. Estaba Rita Rey sentada en el estudio después del programa. Y entonces le dijo, bajó, y me dice, usted es mucho actor para nosotros. Seguramente lo he exagerado, ¿verdad? ¿Qué querría decir con eso? Yo creo que eso, ¿no? Pero ok, tenía yo temperamento y yo quería lucirme, ¿verdad? Y como yo decía, poesía desde los siete años y ya triunfaba a esa edad y no sé cuánto, ¿no? Entonces le dijo a Rita Rey, ¿te encargarías de él? Ya lo oíste. Dice, pues, si él la acepta. Y ahí empecé. Fue tu guía. Fue mi guía, Rita Rey, hasta que la corrieron. Y sí, esos accidentes. No se permitía en la compañía que una actriz tuviera relaciones con un director o con un empleado de la compañía, ¿no? Era terrible. Súper estricto. Sí. Pero así pagaban. Y así nos disciplinaron también. Entonces, allí fue mi comienzo. Y me dijo, yo no quiero que usted vaya, que usted entre a W hasta que verdaderamente yo le diga, porque a usted lo quiero como primera figura de W. No quiero que usted vaya a empezar y termine mediocremente ahí. ¿Y qué papel te dieron importante para empezar, José Antonio Cosío? No, me hicieron una prueba y me dieron unos papelitos en la primera semana y no me volvieron a dar otro porque me dieron el detective primero, el doctor número tres. Y entonces yo quería lucirme en dos palabras. Como galán. Así como papeles incidentales para ver quién era yo. Yo para entonces ya estaba haciendo radioteatros en XCJP con don Luciano Hernández de la Vega. Uy, ¿con pura Córdoba? No, con Luciano. Con pura Córdoba no. Pura Córdoba fue de la B a la Q. No, también en la J, pero antes. Pero posiblemente antes de don Luciano. Y porque eran compañeros de época y de teatro y todo eso. Y en síntesis hice tres pruebas en W. En la segunda me aceptaron igual. Pero hasta la tercera verdaderamente, que fue ya hasta agosto de 1952. Entonces, por coincidencia en la cabina, estaban desde José Luis Lemus, todos los grandes de Colgate Palmolive. Galindo, todos, ¿no? Y entonces me oyeron. Estaba Lupe Barragán con un script. Yo atrás tenía buena vista entonces. Leía muy bien. Y pude hacer el papel. Y de allí, como estaban todos reunidos, dijeron, se queda. Y para febrero del año siguiente, que fue 53, entonces me dieron la exclusividad como actor exclusivo de Colgate Palmolive. Y fui el galán de toda la época. Perdón por esa cara que traigo ahora, ¿no? Pero no era así cuando chico. Mi mamá me hizo bonito allá. Oye, Antonio González se parecía a ti. Bueno, en lo que tú quieras, pero menos en muchas cosas. No, como vos en la radio. Mira, el fue anterior, yo llegué con todos los grandes, Edmundo García y Emma Telmo eran una pareja muy especial, como Antonio González con ella también, y Rita Rey. Y estaban también Roberto Espriú como galán, Carlos David Ortigosa y algunos más, Gavira, uno de los Gavira, varios, varios galanes. Pero eran muy difíciles los galanes. Así como las voces, como Dora, que tiene una voz pastosita, bonita, todo eso. Esas voces son muy difíciles para el radio, las voces graves en mujer y en hombre. Los galanes eran muy difíciles también en esa época, muy escasos. De 100 personas que probamos, nos quedamos 5. Y de esos 5 salimos 1, nada más. ¿Te tocó ir a Nueva York a ti a los doblajes? No, ellos son anteriores, todos ellos, Portillo Acosta, el Monje Loco y todos ellos, Rosario Muñoz Ledo y demás, son el Bajetón Alcocer y todos, todos son Pedro de Aguillón y Rodolfo Navarrete, son los que fueron en 1900, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, a hacer el doblaje a Nueva York. Que los trataron maravillosamente. Les pagaron también extraordinariamente. Sí. Y ellos dieron un sentido a las películas porque, oye, otros países intentaron hacerlo y no nos convencen. No, no, hay una, hay algo que tú sabes muy bien, porque al escucharles a ustedes, yo, no cotidianamente, pero cada vez que tengo oportunidad. Cuando te levantas temprano. Nunca, entonces solamente cuando llego a la casa a las seis, ¿no? Entonces, es cuando puedo escucharles, ¿no? Y los escucho con mucha atención. Pero me encantan porque tienen una naturalidad, y tú has cobrado una naturalidad a través de la experiencia y del tiempo, pero que uno, uno, al oírlo la primera vez, porque tú trabajaste con un servidor en tu principio de XECUM, fue la primera vez que yo te vi, fue en un programa en que yo actuaba, en una de las, del estudio de Colgate. Y, y me, y me, me extrañó mucho el timbre de tu voz, el timbre muy varonil, pero, pero, pero no era esto, esta maravilla que en la actualidad eres, ¿no? Este natural, este desenfado, este, esta conciencia también del saber, ¿no? Y, y todo eso, pues eso se va cobrando con los años, ¿no? Tú eres un metódico de la lectura, y, y que mente, ¿verdad? Porque se trae todo, todo en la cabeza, ¿no? Yo me admiro, ¿no? Él salía de su cabina en W, e iba al lado con las telefonistas en un cuartito, y venga, ¿no? Yo, siempre estaba leyendo, siempre, siempre, y absorbiendo mucho. Y tenemos aventurillos. Claro que sí. Son difíciles de contar aquí, pero vamos a pasar después de una breve pausa a tu faceta como, como declamador. Sí. Que es lo que todavía está muy presente y vigente, ¿no? Ahorita regresamos. José Antonio Cosío, ya en tu desempeño como declamador, ¿quién te llamó por esos caminos? Eh, mi flojera en el segundo año de primaria, ¿no? Yo, yo había cursado en un pueblo en Zacatelco, Tlaxcala, el primer año a los cinco años y medio, con un tío mío, mi mamá que no tenía recursos y trabajó inmensamente por mí y todo, y para mí, para educarme. Entonces, me mandó a ese pueblito e iba y me recogía cada semana, ¿no? E iba y lavaba y planchaba todo lo de la familia y para granjearse también mi estancia con su, con su primo. Y en esa escuela, era una escuela parroquial, había bancas, nada más, y mi tío era el director y era el maestro de sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Desde luego. Y yo estaba en primero. Y me enseñó, estuve bajo su custodia, terrible, y me enseñó a enseñar. Así que yo di clases a personas de treinta años, de quince, de cinco, de ocho, en las primeras letras. Porque yo aprendí a leer y escribir con mi mamá en silabario a los tres años de edad. Ah, caray. Y entonces ya tenía mi experiencia, así que fui maestro a los cinco años, ¿no? Le competí más a Adelita. Y a los siete años, ya en el, en Puebla, en el Benavente, me volví flojo porque yo realmente ya sabía todo lo que estaba ahí. Nada más que yo multiplicaba al revés, yo hacía como raíz cuadrada y ya los métodos eran distintos, ¿no? Entonces no me pasaron a tercero y me dio mucho coraje, desde luego, ¿no? Así que no hice nada en el año, nada más pasaba así porque cualquier examen lo podía, según yo, hacer y no le daba importancia. Entonces la maestra, para poner, hacer algo, me enseñó poemas y me puso a concursar, primero con los alumnos de mi grupo, después con los demás grupos en el colegio y luego con las escuelas competidoras en el estado. Y fue ello, fui el, antes no se llamaba campeón, pero fui el triunfador a los siete años en el estado de Puebla. Y yo, ¿qué voy a saber qué es lo que hacían y cómo lo decían y nada, no? Pero aprendí muchos más poemas que los que me sé ahora, desde luego. Y de ahí vino que cuando yo ya actor, después estuve en un concurso de aficionados en la HR de Puebla. Me gané el concurso contra los cantantes y los que tocaban el organillo y todo, ¿no? Eso, pues son cosas rarísimas, que un declamador, o sea, que un decidor de poesía pueda triunfar con unos aficionados que cantan, ¿no? Hasta ahí estuvo, pero después vino la locución. Eso, otro día que me invites te contaré, porque es muy largo y muy hermoso también, para mí, desde luego, ¿no? Mis experiencias. Pero llega el momento en que yo estoy haciendo San Martín de, perdón, sí, San Martín de Porres, en 1962, que fue mi regreso a la radio, mi regreso a W, porque yo ganaba 200 pesos por programa en W. Los demás 70, lo máximo 100, el que más ganaba, Portillo, pero yo 200, y que nos rebajan porque nos metieron a actores a todos, entonces nos rebajaron, W nos bajó a 50 pesos. Y yo, desde luego, mi dignidad no lo podía permitir. Y entonces todos parejos, ¿no? A 50 pesos. Y me fui, me fui, me fui de giras y me fui a otras cosas, ¿no? Me fui a la televisión y lo que sea. Entonces, cuando yo regresé, vine a cobrar 50 pesos en San Martín de Porres, me convenció Chacón. Pero fue el momento extraordinario, el racismo del momento, todo lo que ustedes quieran. Y entonces fue el trancazo máximo. W tenía dos puntos de rating, si tú te acuerdas. Y en ese momento nosotros lo convertimos en 28 puntos de rating. Y en la República Mexicana se paraban todo mundo para escuchar eso. E hicimos milagritos también.